¿Qué vas a saber tú de sufrimiento? Si fui yo el que aguantó tu insectería ¿Qué vas a saber tú de mi corazón? Si ni siquiera tú entendías cuánto llame yo ¿Qué vas a saber de una fiel relación? Si cuando con él dormías yo te escribía esta canción ¿Qué vas a saber, sabes tú de lo que sé yo? Cuanto yo moría por estar contigo Y ahora que te olvido y eres con el frío Y te da, te da con regresar Y ya no quiero verte más Ay no Ya no quiero que me busques Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me jodas más Tú me pones malo en la cabeza Me dejas solo y después tú regresas ¿Por qué daño quiere hacerme si yo no le hice nada? Por más que tú me muevas la cadera No importa si me besas como quieras Ya no voy a quererte No quiero verte más ¿Qué vas a saber tú de mi corazón? Si ni siquiera tú entendías cuánto llame yo ¿Qué vas a saber de una fiel relación? Si cuando con él dormías yo te escribía esta canción Ya se le perdió lo que me gusta Usted disgusta Usted me asusta Si le molesta disculpa Fue bien injusta Y de rencores yo no tengo mala culo Ejo, ejo Mala mía mami pero así soy yo Y ahí no voy a hacerle coro a tu canción Yo siempre fui bueno pero se acabó Se acabó Ejo, ejo Mala mía mami pero así soy yo Y ahí no voy a hacerle coro a tu canción Yo siempre fui bueno pero se acabó Se acabó ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue que yo le dije Más a usted Que a mi vida otra vez podía volver Yo no me acuerdo de eso Yo no me acuerdo de eso Solo vete Que ya yo no quiero verte Me hiciste mucho daño Y no te puedo perdonar Amiga vete No pienses que eso es para siempre Metiste errores Y no te puedo perdonar ¿Qué vas a saber tú de mi corazón? Si ni siquiera tú entendías cuánto te ame yo ¿Qué vas a saber de una fiel relación? Si cuando con él dormías yo te escribía esta canción ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Sentimiento